Muchacha juega el papel Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba y caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías Y a la noche me tiraba a descansar En un día vino el hombre con sus jaulas Pero un día vino el hombre con sus jaulas Me encerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Mi amada libertad Conformate, me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida han de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los hijos podamos alegrar Ya han pasado cuatro años de esta vida Con el circo recorrí el mundo así Pero nunca pude olvidarme del todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado Alguien nos cerró el candado Una noche sin luna Una noche sin luna Y yo dejé la ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las manos son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad Un saludo No, 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 no No, 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 no